Mis hermanos, si hubiera que ponerle un título al Evangelio de hoy, tal vez podría servir este, el poder del prejuicio. El poder del prejuicio. Estamos reflexionando en el capítulo séptimo del Evangelio según San Juan. Resulta que se forma una discusión porque algunos dicen, bueno, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Y hay opiniones divididas. Algunos dicen, sí, es el Mesías. Otros dicen, no puede ser el Mesías porque el Mesías tiene que venir de Belén y tiene que venir de la casa de David, mientras que este profeta viene de Galilea. Los judíos consideraban, es decir, los habitantes de Judea, consideraban que ellos eran los verdaderamente fieles al plan de Dios y los que conservaban la palabra de Dios en su integridad. Y por consiguiente, creían que los que estaban inmediatamente al norte, los samaritanos, ya habían profanado y perdido la fe. Y lo que estaba todavía más al norte, es decir, Galilea, ya era prácticamente tierra de paganos, y así la llamaban, Galilea de los gentiles. Entonces, esa actitud arrogante, esa actitud despectiva, viene a servir como de caldo de cultivo para una cosa espantosa que se llama el prejuicio. Pero antes de decir dos cosas sobre el prejuicio, observemos el error en el que se encontraban, porque ellos decían, es que el Mesías tiene que venir de la casa de David y tiene que venir de la ciudad de David, es decir, de Belén. En realidad, ellos no sabían que Jesús sí había nacido en Belén, en Belén de Judea, pero resulta que de ahí había tenido que ir, según el origen de su familia, había tenido que ir a Nazaret, en tierra de Galilea. Eso significa que, de hecho, estaban equivocados en cuanto al origen del Mesías. Pero lo más importante no es esa equivocación geográfica, sino es, como antes dije, el poder del prejuicio. Como lo indica la palabra, prejuicio es lo que se juzga antes, es decir, la opinión que se tiene antes de que lleguen los hechos. Y cuando una persona está marcada por el prejuicio, pues lo que está haciendo es blindarse, enseguecerse, ensordecerse, para no recibir evidencia. El prejuicio es una negación, no solamente a la verdad presente, sino a la verdad futura. Porque la persona que tiene un prejuicio, por ejemplo, contra la gente de una determinada raza, o contra la gente de un determinado lugar, o contra la gente de una determinada clase social, la persona que tiene el prejuicio, no solamente está rechazando la verdad de hoy, la verdad presente, sino que está preparando su corazón para negarse a cualquier evidencia futura. Por ejemplo, el que tenga la idea de que los que son de raza negra necesariamente tienen un coeficiente intelectual menor, pues va a estar indispuesto a cualquier evidencia que le arrebata lo que está pensando. El que crea, por ejemplo, que todos los musulmanes son unos fanáticos locos, pues va a negar la evidencia de que hay muchos que no son así. Y esto vale para todo. Hay gente que puede tener prejuicios contra la iglesia católica, pero también hay católicos que tienen prejuicios absurdos contra otras personas. Por ejemplo, hay católicos que pueden tener el prejuicio de que todo ateo es un predicador de la perversión y de la inmoralidad, y eso no es cierto. Es lamentable que sean ateos, pero hay personas que son ateas y que, sin embargo, tienen una convicción ética. Ya si hay o no coherencia en su mente será otro tema. Pero fíjate que uno puede caer fácilmente en prejuicio también en eso. Y ese prejuicio hace que especialmente las autoridades judías del tiempo de Cristo se bloqueen, no son capaces de recibir la evidencia. Y el que se cierra a la verdad se cierra al bien. Y el que se cierra a la evidencia se cierra a la verdad. Pidamos al Señor que nos libere de nuestros múltiples prejuicios, que nos abramos a la verdad y que abiertos a la verdad recibamos el bien, el bien de su amor, de su gracia y el bien de ser comunidad con nuestros hermanos.